¡Meme! Yo no quiero cargarte ¡Meme! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Luna Vankiria! ¡Happy birthday to you! Cumpleaños felices ¡Te deseamos a ti! Cumpleaños felices ¡Qué deseamos a ti! ¡Que nos cumpla felices! ¡Que nos cumpla felices! ¡Vamos Luna! ¡Salta! ¡Aplauden! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Va duro! ¡Va duro! ¡Va duro! ¡Va duro! ¡Va duro! ¡Va duro! ¡Bravo! 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 ¡Mordidas! ¡Ay! ¡Su mordidas! ¡Su mordidas! ¡Ay! ¡Polla! ¡La polla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lunita! ¡La princesa de aquí en la casa! ¡Vamos con los padres! ¡Bueno, bueno! ¡Mita, Sanquitos! ¡Ah, amigados! ¡Venga! ¡Venga! a la gente que se sienta está con C dale dale está con C hola ven, quieres cortar tu tarta ven estábaco, corta tu torta